Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx En la línea telefónica, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, el por supuesto analista en este espacio de noticias, mucho tendrá que comentar y observar sobre estos aspectos económicos que arroja también la pandemia. Doctor, ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ahora remotamente por la obligación que nos marca esta epidemia. En efecto, tenemos lo que me explicó muy bien Gabriel, un escenario económico muy complicado, un entorno mundial muy difícil, y muchas incertidumbres respecto a la pandemia. Pero eso digamos es lo que no podemos controlar. Lo que sí podríamos controlar es una respuesta efectiva, coordinada, de mediano e incluso de largo plazo, desde las autoridades mexicanas, y preocupa mucho, o a mí me preocupa mucho, el por ejemplo, ver que el presidente termina su conferencia mañanera, hablando de unas estampitas para detener el mal, y pensar que si la corrupción se acaba, que sea un gran supuesto, no tendremos como país problemas. Me preocupa quizá aún más verlo en esta transmisión que se hizo desde Palacio Nacional, el presidente alegremente firmando y firmando los certificados que avalan a quienes, a los jóvenes que pasaron el programa en las empresas, bueno, los changarros de jóvenes construyendo el futuro, o sea, la preparación esta, lo puede decir, se está en el mercado de trabajo. Porque urge, Pepe, una reacción sistemática en todos los ámbitos, que no solo es el médico, es también el económico, es el fiscal, es el laboral, no es posible entrar a un paro como este sin asegurarle a los millones de mexicanos que no tienen ahorros suficientes, cómo van a vivir. Ya vimos en Estados Unidos el programa que está por aprobarse, involucraría repartirle a todos los adultos en Estados Unidos, bueno, los ciudadanos y residentes legales, tristemente, los mexicanos ilegales, no es un problema, el cambio en un momento más, dos mil dólares en efectivo para que puedan, pues, enfrentar lo que implica no tener ingresos de forma regular, implicaría estar haciendo unas grandes inversiones en los equipos críticos, porque se van a empezar a juntar los enfermos en situación crítica, como lo hemos visto en España, en Italia, y en todos los países que nos llevan ventaja. Tenemos que estar preparados, Pepe, para que algunas de las fuentes de ingreso que han tenido los mexicanos más pobres, que son las remesas, se van a pagar, porque buena parte de estos migrantes, uno, son no legales, o sea, residen de forma irregular, o sea, no van a tener acceso a estos apoyos, dos, estar en sectores, pues, muy sensibles al apagón económico, restaurantes, hoteles, etcétera, pues, van a dejar de tener el espacio presupuestal para mandarle dinero a sus familiares, tres, Pepe, la situación fiscal del gobierno mexicano es apretada, y en vez de estar como focalizando sus recursos, atender la emergencia, va a tener una capacidad de aislamiento nuevo, y eso está bien. Ahí te, no, aquí permíteme un paréntesis, lo comentábamos con Mario Delgado al principio del noticiario esta noche, o esta tarde, en la Cámara de Diputados, aprobó hoy, pasado el mediodía, autorizó, pues, pasado el mediodía, al presidente de la República, que puede tomar hasta ciento ochenta y cinco mil millones de pesos del superávit fiscal, es decir, cuando una dependencia que tiene un presupuesto determinado no lo gasta todo, entonces el gobierno puede tomar ese excedente, ese superávit, y aplicarlo para casos de emergencia, como es el caso que estamos atravesando ahora, que apenas comenzamos a atravesar, el tema de la pandemia del coronavirus en México, autoriza al gobierno a tomar ese dinero hasta por ciento ochenta y cinco mil millones de pesos, lo cual no quiere decir que el gobierno se va a endeudar, sino que va a cumplir la pro, los compromisos de, del presidente de la república, de no endeudarse, pero sí va a tomar el déficit fiscal, ¿tú cómo lo juzgarías? ¿Cómo lo verías? Claramente se necesitan políticas de ese tipo, justo en ese sentido, IVA, que son ciento ochenta mil millones, si recuerdo bien, que le permitiría tener un fondo de emergencia para enfrentar la, 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 la epidemia, que se va a endeudar o no el gobierno, pues habrá que ver, Pepe, porque cuando la economía entra en fase recesiva, pues cobrar impuestos vuelve enormemente complicado, pues la gente no tiene, no está generando el IVA y el ISR del que vive el gobierno, cuando veamos con más detalle los números de penes, más allá de las citas muy optimistas que dio hoy el presidente en la celebración de la explosión petrolera, en un evento que entre paréntesis, con esa cantidad de gente, casi todo el gabinete, en medio de una epidemia como esta, parece enormemente irresponsable, pero en fin, él tiene sus prioridades, pero los duros de Pemex van a complicar mucho también la situación fiscal del gobierno de la república, pero no está mal endeudarse si se usa bien, no está mal endeudarse si dejamos de invertir en obras que no se van a acabar nunca, como la refinería de Dos Bocas, no está mal endeudarse si ese dinero se canaliza bien para apoyar a los mexicanos que menos tienen a sortear esta crisis, ir también decidiendo qué se va a hacer, por ejemplo, con industrias que son estratégicas para el turismo, como la aviación, que van a tener unos problemas de liquidez enormes en todos los países del mundo, en Estados Unidos y en Europa, ya hay unos, están discutiendo cuáles van a ser los paquetes de apoyo para que puedan sobrevivir las aerolíneas, habrá que ver si subsidios, si es un crédito cómodo, si es un posponer impuestos, hay muchos mecanismos y no se trata de subsidiar a los empresarios nada más, porque sí, pero que hay una cosa crítica que requiere una respuesta extraordinaria, y para eso, Pepe, necesitarías una aproximación, necesitarías entrar al problema de forma sistemática, en todos los frentes, con mucho cuidado, ayer hubo una reunión que tú reportaste, con todo cuidado, este, que iba a haber en la noche, en el, los, en Palacio Nacional, donde se la reunía del gabinete, no nos queda muy claro que hicieron, cito a la Secretaría de Economía saliendo de esa reunión que dijo, Graciela Márquez, dijo, nos pidió el presidente que mantuviéramos equipos de trabajo, y como no hemos decidido nada, pues no le puedo comentar nada, vamos a conformar equipos de trabajo para el análisis, pero no son equipos de trabajo aislados, tiene que haber una dirección clara por parte del presidente, tiene que estar viendo los escenarios, tiene que estar haciendo como tomando las decisiones, hay que ver el contrato en lo que estamos viendo, el discurso que dio hoy la primer ministro de Alemania, donde nos dice que esta es la situación más grave que ha tenido su país desde la Segunda Guerra Mundial, el ambiciosísimo programa de choque económico que está haciendo Macron, donde pretende apoyar de distintas medidas con más de diez puntos del PIB a los franceses para que puedan pasar por esta L sin dañar de forma permanente sus capacidades, esta es la que decía Gabriel Casillas, de forma permanente nuestras capacidades productivas, se requiere un enorme trabajo, un enorme esfuerzo, un enorme cuidado, lo peor que le puede pasar ahorita al país es que el presidente enferme y se va de gira a Oaxaca otra vez, sigue tomando vuelos comerciales, como decía, se reúne con todo su gabinete en un mismo espacio público en la edificio de petróleo mexicanos, donde si ahí había un alguien infectado, podríamos ver una parte importante del gabinete con problemas de coronavirus en los siguientes días o semanas. Hombre, es una emergencia y hay que reaccionar con instrumentos y formas de actuar distintas a las del gobierno regular y yo creo que el presidente todavía le queda un poco de tiempo, ya he desperdiciado mucho tiempo en no asumir el asunto, pero tenemos que aprovechar cada minuto para poder enfrentar esta crisis que creo que no acabamos de darnos cuenta de la magnitud que muy probablemente va a tener. Pues te agradezco mucho, Carlos, este análisis compartido aquí en tu espacio de Grupo Fórmula, con la sana distancia, desde luego. Gracias, los de adelante corren mucho, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Carlos Elizondo Mayer. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx